Hola que tal, buenas tardes, bienvenidos a Mirage TV, hoy vamos a aprender como se cocina una rica mermelada de manzana, como todos sabemos hay diferentes tipos de mermelada, de fresa, de zarzamora, de dorado, pero muy pocos aprenden a hacer las de manzana, hoy con ustedes lo vamos a compartir, aquí adelante vamos a ver los siguientes ingredientes, pongan mucha atención porque son importantes para la preparación, bueno como ya vieron todos los ingredientes que pasamos hace un momento, vamos a empezar con el paso número 1 para preparar esta rica mermelada de manzana, el paso número 1 será cortar y pelar estas manzanas para que podamos hacer la preparación y van a ver como va a quedar el después y la podrán disfrutar. Bueno ya aquí tenemos las manzanas ya peladas, no olviden que fueron 2 kilos de manzanas y bueno aquí tenemos las cáscaras, por favor aún todavía no las quieren, las manzanas tienen muchas propiedades, entre ellas vitaminas y este, mucha fibra que nos puede ayudar a nuestra salud, entonces es importante para que la mermelada pueda contener todas estas vitaminas y estos beneficios que nos trae a la salud, entonces para la preparación entonces no los tienen aún, el siguiente paso sería cortar las manzanas y quitar los corazones. Bueno amigos, después de que acabamos el anterior paso que fue lo de pelar y picar las manzanas, te quedan de esta forma, puedes picarlas como quieras, ahorita realmente no importa que tengan una pintura cuadrada, circular y demás, les va a quedar algo así, como les dije anteriormente no tiren por favor las cáscaras porque son las que contienen las fibras y todas las vitaminas que requieren y que nos van a ayudar a hacer una mermelada totalmente saludable. Vamos a colocarle algunas dentro de la olla para que desprendan toda esta parte de las vitaminas que contiene la cáscara, no es necesario poner todas, nada más coloquen algunas cuantas sobre la base, digo sobre la parte superior, quedándoles de esta forma. Bueno, al ser 2 kilos de manzana, vamos a ocupar 2 litros de agua, vamos a colocarlas. Ok. Nosotros ocupamos las manzanas golden, son un poco ácidas, entonces vamos a colocarle solo el jugo de medio limón para que tenga esa parte de la acidez, ya cuando es de la manzana ya de cierto modo tiene esa acidez, entonces solo vamos a reforzar un poco entre ese contraste tan delicioso entre lo agridulce. le vamos a colocar el medio limón, el jugo de medio limón quedando así y entonces después de esto vamos a empezar a cocer. Recuerden que tiene que quedar esto de cierto modo blando, hay personas que les gustaría que fuera totalmente colada la manzana o sea sin que quede la preparación sin fruta, a nosotros a todos nos gusta que tenga esta preparación, entonces lo vamos a dejar así, sino después de que termina de ser blanda la pasan a una licuadora, la baten, quedan totalmente sin residuos ni trozos de manzana. Vamos al siguiente paso que va a ser cocerla. Bueno amigos, aquí tenemos los tazones con el azúcar, ya se lo vamos a colocar a nuestra preparación. Acuérdense que bueno, esto eran dos kilos de manzana, entonces vamos a utilizar esta azúcar que hay que colocársela, hay que exparcirla durante toda la preparación. Y después revolvemos. Se fijan ya con la manzana ya como de cierto modo precocida y el calor empieza totalmente a mezclarse todo, entonces ya la parte de la preparación va a ser bastante rápida. Pueden ver que ya hay unas partes que se empiezan ya a pegar. Vamos a esperar el resultado de esta deliciosa mermelada de manzana. Y bueno amigos, después de que la hemos dejado reposar, aquí en el fuego dándole vueltas constantemente para que no se pegue dentro de la olla. Vemos que queda con esta consistencia nuestra mermelada de manzana. Y bueno, obviamente nosotros la fuimos probando al irla preparando para que nos quedara bien en cuanto a sabor y dulzura. Ustedes pueden hacer lo mismo, pero bueno ya cuando tenga esta textura que se pueda percibir bien así, queda perfecta su mermelada para que ya la puedan preparar, envasar y la coloquen en sus platillos favoritos como un pan tostado, galletas dulces, azucaradas o cualquier tipo de bocadillo que se pueda contar. Acompaña recuerden que esta mermelada es tipo gourmet, entonces puede ir perfectamente con algún postre, acompañada de un este, para un pie, o igual pueden ocupar esta misma mermelada para preparar frappés o malteadas. Entonces bueno, espero les haya gustado y no olviden esto, aparte de ser mercadólogos podemos ser chef.